Y acá estamos, hemos llegado. Este es el lugar, ese es el sarcófago que cubre al reactor número 4 de la planta nuclear de Chernobyl que fue el origen de la catástrofe que aún hoy sigue impactando al mundo. Este es un lugar en donde el silencio es impresionante. No hay nadie. Hace 33 años había un mundo de gente trabajando aquí. Y hoy lo que queda de esto es ese sarcófago que salió miles de millones de dólares. Un sarcófago que va a tener una vida útil de 100 años. Pero que no van a alcanzar. Porque se calcula que la radiación emanada desde aquí va a tener sus efectos durante 100.000 años. Y en este lugar tenemos el monumento. Un monumento que fue inaugurado en el año 2006 cuando se cumplieron 20 años de esta tragedia que aún hoy impacta al mundo. Las dos manos encierran al reactor. Y ese rayo marca lo que ha sido la explosión. Han trabajado durante el tiempo que se necesitó para combatir el incendio, para remover los escombros y para construir el primero y el segundo sarcófago 500.000 personas. Y la inscripción de esas dos placas representan ese homenaje para todos aquellos que trabajaron con el objetivo de salvar al mundo de esta verdadera catástrofe nuclear. que hoy el mundo está recordando con todo detalle, con polémicas a propósito de lo que la ficción está mostrando. Y por eso nosotros estamos aquí. Para mostrarles lo que la ficción no mostró y para contarles cómo es el día a día a 33 años de esta zona que supo ser una zona llena de vida, una zona capital para la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Trabajan en esta planta aproximadamente para su cuidado unas 3.000 personas con un régimen muy particular. Trabajan cuatro días y se van. Por eso en Chernóbil, propiamente dicho, han quedado 600 personas que están destinadas a mantener los edificios de la ciudad que les vamos a ir mostrando con todo detalle. Este es el lugar, esta es la circunstancia y esto es lo que les estamos mostrando por primera vez para la televisión argentina.